¿Por qué nos hemos parado? ¿Qué pasa? No puede dejarnos aquí tirados. Señor. Perdimos el contacto. ¿Con quién? Con todos. Algo grave está sucediendo. Es una especie de ataque. La primera fase es la pérdida del habla. Claire. Claire. La segunda fase, desorientación física. La tercera es letal. Tengo miedo, Elliot. Tranquila. Los ataques se extienden. Boston, Filadelfia... Mérida. Es por todo el país. Las autoridades consideran cada vez menos probable la teoría de un atentado terrorista. Suren. Dice que todos están muertos. No! Ah! ¡Corre! ¡Cerran puertas y ventanas! ¡Ya llegan! ¿De verdad está sucediendo?